y preparó un crimen perfecto porque porque dice la autopsia que fue por muerte violenta y que los golpes fueron en el estómago un policía sabe del mecanismo limpió y ocultó evidencia para que el crimen quedara impune y pasara como el crimen perfecto pero no se le dio ese impuso a él prisión preventiva por ese hecho y nosotros vamos a reformular y a cambiar la calificación jurídica de homicidio asesinato porque aquí hubo un asesinato un hombre con experiencia fue policía e intentó ocultar las evidencias y ahí están las pruebas con relación a la vea escorpo que ha depositado falso porque carece de toda falsedad y fundamento jurídico toda la vez que a los propios abogados le entregaron al imputado ¿por qué? porque tanto hasta yo como abogado puedo ser en cualquier momento investigado y antes de las 48 horas pues me pueden dejar en libertad y pueden mañana volver otra vez y encontrar algún vínculo de volverme a someter y eso sucedió con él él ocultó evidencia y el único como lo establece el ministerio público que le provocó esa muerte fue él luego se le introdujo sustancia controlada para tratar de ocultar el origen del crimen y no se le dijo ¿qué se va a hacer ahora? se va a solicitar de los cuatro niños que dejaron hoy en día están huérfanos de los cuatro hijos que tenía la oboxisa una de ellas va a ser interrogada o entrevistada mejor dicho porque ella vio situaciones previas a ese día y el único que tuvo con ella ese día con la oboxisa fue él el único fue él más nada no es un año sino que es revisable cada tres meses revisable cada tres meses como son todas las medidas carece ya que pongan un año que pongan ocho meses carecería ya de vamos a decirlo de fundamento toda vez que todas las medidas son revisables cada tres meses